Todavía no encuentro paz en la ciudad Todavía no encuentro paz en la ciudad Eres fantasma de mi andar En la verdad de la distancia Tu recuerdo no se cansa De acechar Todavía Me siento arder sobre mi piel Todavía Tu beso es más Está llamándome Que el tiempo pasa en el espejo Y tu ausencia es mi reflejo Hiriéndome Que el tiempo pasa en el lugar Y yo te amo Que el tiempo pasa en el lugar No lo sé No lo sé ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Escribirte es mi placer Que entre mis letras no eres humo Y al leerte estoy diciendo Estoy diciendo Quédate, quédate Te quiero en mí En mi nocturnidad Toda mía Tu voz, tu voz provoca mi ansiedad Que en lo profundo del insomnio Solo tu cuerpo Aliviará Mi soledad ¡Gracias! 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 Establas, que no te visteces por Acámbaro Saludos, saludos, a ver quién anda Por acá, quién anda por este Ladredo, Tamaulipas Herubiel Mi canalito Herubiel, cómo estás A ver, vamos a ver aquí Qué tranza por la Carranza Número 39 0643 Saludos, dice por acá Chiqui Mortis, cómo estás, bienvenida Llegamos tarde porque la chamba, ya saben Hace un calderón aquí, no se ve por la cámara Pero estoy sudando, la neta Saludos, podías poner La de Siete Noches de California Blues Siete Noches Que por cierto, así se llama el disco, ¿no? Creo que es La última producción de California Blues, por aquí tenemos este disco Ahorita lo presumimos para la banda Para que lo conozca, para que lo vea Para que lo compre, ¿no? A ver, Siete Noches Aquí está California Blues Del disco de Igual del mismo título, ¿no? Ahí va Carrarito y dice así La de Siete Noches de California Blues La de Siete Noches de California Blues La de Siete Noches de California Blues Se te mochas sin dormir Se te diría así que no acaba Me haces falta como el sol Como el agua y el amor Siento frío aquí en el alma Ya no sé qué voy a hacer Si ya no estás a mi lado Que a la noche volveré Al lugar donde sabes Prometimos siempre amarnos Porque te has vuelto Porque te has vuelto Indispensable para mí No vivo desde que tú te fuiste Y la casa luce demasiado triste Porque ya no estás aquí Conmigo Indispensable para mí Como extraño eres sabor de tus besos La mirada de tus ojos Y tus besos Que te hacía enloquecer De amor No vivo desde que tú te has vuelto Si ya no estás a mi lado Si ya no estás a mi lado Cada noche volveré Al lugar donde sabes Prometimos siempre amarnos Porque te has vuelto Indispensable para mí No vivo desde que tú te fuiste No vivo desde que tú te fuiste Y la casa luce demasiado triste Porque ya no estás aquí Por mí conmigo Indispensable para mí Indispensable para mí Como extraño eres sabor de tus besos La mirada de tus ojos La mirada de tus ojos Y tus travesos Que me hacía enloquecer De amor De amor Siete noches Siete noches Que chida rolita Saludos canalito California Blues A ver a ver a ver a ver ¿Quién anda por aquí? Mi carnalito Herubiel Rodríguez Saludos carnal Chiqui Morris Marta García Marta García Saludos hasta el hermosísimo Jacksonville Florida Que me imagino también Va a ser muy chocador Por allá ¿Verdad? Saludos para Cecilia Linares Que le mandamos un abrazote Ceci Linares Desde aquí desde Haldester Califas Hasta allá Esta palabra para el mundo No se les olvide visitarla Allá en Kaichi Roll El mejor sushi de toda el área Y también las mejores gelatinas Rocanroleras con ella Búsquenla en Facebook Cecilia Linares O Gelatinas Ceci O Kaichi Roll Y de volada los atienden De una manera bien de peluches Y para ella esa rolita De Rojan Rolas El disco se llama Perdido Y la rolita se llama México México en Sevilla ¡Olé! El cantor que vivía en vagones de los subterráneos En la gran ciudad En la gran ciudad Era bello viajar En los sueños de este pasajero Que anhelaba volar Y donde como todo equipaje Mi guitarra Mi guitarra y el billete Mi guitarra y el billete del pasajer Me dejé los trenes y el gran charco Me dispuse a cruzar Me encontré derrochando canciones En los calletones De la soledad De la soledad Era bello De la soledad Y cada noche una dama Me invita a soñar bajo el cielo a la luz Estoy bebiendo tequila Estoy bebiendo tequila En este bar de Sevilla Mientras extraño a esa niña Porque ya no he visto sus ojos de luz Estoy extrañándote amor Estoy bebiendo tequila De la noche a la mañana Enamorando a una dama Para no sentirme tan solo y sin luz Estoy bebiendo tequila Y así me gano la vida Que hace México en Sevilla Cantando en los bares Y aquí no estás tú Música Música Estoy bebiendo tequila En la barra de Tijuana Y cada noche una dama Me invita a soñar bajo el cielo a la luz Estoy bebiendo tequila En este bar de Sevilla Mientras extraño a esa niña Porque ya no he visto sus ojos de luz Sigo extrañándote amor Música Estoy bebiendo tequila De la noche a la mañana Enamorando a una dama Para no sentirme tan solo y sin luz Música Estoy bebiendo tequila Y así me gano la vida Y así me gano la vida Que hace México en Sevilla Cantando en los bares Y aquí no estás tú Música 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 Adiós, México, porque son tan lindas, eso no lo sé yo, adiós, México. Y una tejedita en San Antonio, y cansada debes estar esperando, adiós, México. Adiós, México, adiós, México, porque son tan lindas, eso no lo sé yo, adiós, México. Adiós, México, adiós, México, porque son tan lindas, eso no lo sé yo, adiós, México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde viene la participación del maestro José Cruz con la armónica ahí y dice así. ¡Gracias! 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 Bella Regalame una sonrisa Y una mirada tan linda Que me haga mi soña ¡Gracias! 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 Y creo que fue lo mejor Decirle Adiós Amor. Pues nunca la conocí, hubiera sido igual el volver con ella otra vez, me volvería a lastimar, creo que hice muy bien el oír, de nuevo me haría sufrir, y es así que la dejé ir, aunque había vuelto a mí. Amor. 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 No es mal conocido para no saber Ahí estaba esta rolita La banda se llama Ruido Rosa Y la canción Miedo a Caer Para nuestro carnalito Asbel, Antonio, Zavala, García Saludos a todos los rockers Y Rock del Asfalto Es bueno estar un rato con buena música Miedo a Caer con Ruido Rosa Ahí está carnal Con mucho gusto, saludos Germán Méndez, abrazote Mis oignos favoritos hasta por allá No sé en qué parte del mundo te encuentres ahorita Porque eres impasa de perro Pero hasta donde te encuentres En este planeta llamado Tierra Saludos y abrazos hasta por allá Ay, perdón Joe Chávez Saludos aquí dice en casa Festejando mi cumple Saludos Jorge Arturo Mora Cubos Qué show carnal Oye, qué gusto verte por acá carnal No manches Jorge Arturo Mora Cubos Banda Nosotros tenemos ya una amistad de Un resto de años Más de 10 años creo Desde los inicios de Rock del Asfalto Y mira nada más Qué sorpresa carnal Abrazotes Hasta por allá donde te encuentres Un saludote de parte de toda la bandota De Rock del Asfalto Saludos Joe Chávez Hoy dice que está festejando su cumpleaños Qué chido Saludos carnalito Que te la pases pero de peluches Y especialmente para ti Mira, vamos a poner la canción del cumpleaños Que te pases muchísimas 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 Felicidades para ti Que te la pases de peluches Esta noche carnal Muchas felicidades Joe Chávez En tu cumpleaños Muchas, muchas felicidades Que te la pases de pelos En este día tan especial Y que cumplas miles y miles Y miles de años más Hoy que es día de tu cumpleaños Te deseamos todo lo mejor Tus penas, lanzalas al viento Y el viento se las llevará Y el viento se las llevará Ah, 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 ah Ah, 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 ah Felicidades de aquí de Jalos del Califas Hasta Salinas, California Que vivas todos tus años felices Que crezca tu capacidad de amar Sonríe a todos tus amigos Que te queremos todos por igual Que te queremos siempre igual Ah, 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 ah Felicidades Joe Chávez En tu cumpleaños Y toda la banda que cumple años En este 26 de julio Felicidades rock and rolleras Tus penas, lanzalas al viento Y el viento se las llevará El viento se las llevará Ah, 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 ah Felicidades carnalito Joe Chávez Pues si el arango no te cumple con el mezcal Carnal, cánale para acá, para Jalester Aquí tenemos puro mezcal del bueno, mira Pero no, el arango mi respeto Se tiene, híjoles, mezcal, chapuirines Quesillo, híjoles, sal de gusanito No, de todo carnal Felicidades, abrazos Y que cumplas miles, miles de años más carnalito Saludos a Alejandro García Hasta Luboc, Texas Que chido que llegas a salir Salvo carnal, discúlpame No podemos escuchar audios ahorita Porque estamos al aire Por esa razón Que chido que llegas a tu casa Tranquilo todo Saludos de Peluche, saludos Jorge Mora Cubos Oye carnal, que chido huerto por acá Fíjate que ya no podemos transmitir por allá Por el Face Porque hay muchas, este ¿Cómo se llama? Los derechos y los izquierdos Y pues no se puede carnal Ponemos una canción Y cuando empiezan unos ¿Qué será? 10 segundos, 15 segundos Pum, nos cortan la transmisión Y por eso es que hace Ya tiene exactamente 4 años Que nos movimos para esta plataforma Y ahorita pues ya empieza con lo mismo ¿No? Entonces vamos a darle Hasta que nos deje Porque pues la intención Acá ya sabe la banda Es simplemente compartir El buen rock and roll Sin fines de lucro ¿No? Simplemente Para, pues aquí de este lado No hay de esta música ¿No? Casi, casi no se escucha Muy poquita la La, este, difusión de esta música Por cierto El mes que viene Va a llegar a ir a roll Aquí a A los capos Aquí en Gilroy Califas Que queda aquí Como a unos ¿Qué? 15 minutos Hacia el norte De donde vive aquí su servilleta Va a estar de peluches ¿Eh? A ver que banda Le va a caer Los que vivimos por acá Por ese lado Saludos banda Esperemos que Se la estén pasando muy bonito Saludos Asbel Antonio Zavala García Tu rolita Oye que chida rolita Esa que nos pediste Ruido Rosa Se llama La Banda Y la canción Este Miedo a Caer Está de peluches ¿Eh? Bien, este Bien prendida Esa rolita Miedo a Caer Tiene muy buenas Comentarios acá Dice por acá Que merece más apoyo Por parte de la gente Son súper chidas Espero que crezcan mucho más Llevan mucho tiempo ¿Cuánto tiempo tiene esta banda? Preguntan por acá Ellos tienen en su página 17 mil Casi 19 mil Suscriptores Ruido Rosa Así nada más se llaman Búsquenos allá Por Facebook Son Acuerdo al video Que estábamos Ay, perdón Son este Tres chavas Una Está en la guitarra No, cuatro Una en la batería Y A la que canta No toca ningún instrumento Simplemente canta Ya ven que a veces Hay bandas Que los vocalistas Tocan el bajo O la guitarra O algo así Pero en esta ocasión Aquí está Ahora sí una foto Con las Son cuatro chavas Una en el bajo Una en la guitarra Una en la voz Y otra en la batería Ruido Rosa Dice aquí los comentarios No entiendo por qué Ellas son tan famosas Con canciones así De buenas Chicas Que les dije que son Mis ídolas Excelente Hay que compartirlo Muy bellas las chicas Muy bonitas las canciones El mejor Próximo de la escena Municipal mexicana Ruido Rosa Nunca decepción Dice por acá Chicas en verdad Tocan bien genial Híjoles Tienen muchos comentarios Bien padres Ruido Rosa Hay que investigar más De esta banda No, qué chido Gracias canalito Este Azbel Por presentarnos Para toda la bandota Aquí el Rato del Asfalto Saludos Banda Saludos Esperemos que se la esté pasando Bien chido Hoy es 26 de julio Del año 2023 Como andan con los memes De julio Iglesias Ya se nos va Julio Saludos banda Continuamos acá Con esta linda Que nos pidió ¿Quién pidió esta canción? Híjoles Muchos comentarios Gracias por comentar La neta Quisiera algo bien chido Y gracias por la gente Que se ha suscrito al canal Toda la bandota De allá de Salinas Joe Chávez Dile a todos los De Taylor Farms Que se suscriban Para que lleguemos al milagro Este año Muchas felicidades Por cierto En tu cumpleaños Saludos a Larango Por ahí Le hace un besito A ese pelón Guapo Guapo Porque es oaxaqueño Está bien guapo Esto es Nacidos Y la canción se llama Nunca más que vi Es una colaboración Por aquí también Con el buen Alfredo Rayo De California Blues Y dice así No sé por qué pasó No sé por qué sucedió Que nuestro amor se perdió En la tristeza Y ya no lo podemos salvar No entiendo por qué pasó No sé por qué sucedió Que nuestro amor se perdió En la tristeza Y ya no lo pudimos salvar No encuentro alguna razón Para seguir juntos tú y yo Y ahora vete muy lejos Con ese que siento No te sabrá amar No quiero saber de ti Nunca más Lo nuestro se ha terminado El tiempo ha llegado a su final No quiero saber de ti Nunca más Aunque el recuerdo me hiere Con otro cariño Lo podré sanar Aquellas noches de amor Nunca las voy a olvidar Nunca las voy a olvidar Pero el día en que me dijiste Yo ya no te quiero No te veré más Mi corazón se quedó Con una herida fatal Que me dejó tu amor Tu adiós Tu partida Lo siento No más No quiero saber de ti Nunca más Lo nuestro se ha terminado El tiempo ha llegado a su final No quiero saber de ti Nunca más Aunque el recuerdo me hiere Con otro cariño Lo podré sanar Lo podré sanar Lo podré sanar Lo podré sanar Ahora que me encuentro tan lejos De la tierra que me dio nacer Sin padres, familia, ni hermanos Ni el barrio que me vio crecer Solo, sin nadie Estoy sin amor Hoy quiero morir de tristeza Llorar con profundo dolor Mi patria querida te extraño Quisiera volar hacia ti Porque no puedo estar solo Y sentir este sufrir Y sentir este sufrir Oh no Oh no Oh no Oh no Ahora que me encuentro tan lejos De la tierra que me vio nacer Sin padres, familia, ni hermanos Y del barrio que me vio crecer Y del barrio que me vio crecer Por eso que me vio crecer Aquí está un barrio que me envio el amigo Cuando nos piden rodillas de este disco Normalmente sacamos el otro El de Abran esa puerta Este fue el que editó Denver Abran esa puerta Fue un disco que sacaron En una producción independiente La arrolladora Banda Bustic De peluches Niños, niños Aquí en este, ¿cómo se llama? Artefacto En este circulito Sin algur Se escuchaba la música Y ahora, qué chido saber Que ya regresan los viniles Es algo bien padre La canción que vamos a poner Es para mi sobrino favorito Germán Y esa se llama Dolor de Madre Y es la número Híjoles, 1, 2, 3 El lado B A ver si la atinamos aquí a la rayita Y dice 1, y dice 2, y dice 3 Creo que va a ser por ahí A ver si la atinamos A ver si la atinamos Y pues aquí va, la mandamos Desde aquí, desde Hollister Califas De este disco que se llama Viajero, la arrolladora Banda Bostick Esto que se llama Dolor de Madre Desde Hollister Califas Hasta Jacksonville, Florida Y dice así ¡Gracias! 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 La edición de Denver ¿No? Del disco Abran esa puerta ¿No? Aquí lo tenemos para la banda para que sepan de que hablamos Este fue el disco original miren Este mero fue el que inició todo lo que es la banda Bostick Con el buen Guadaña aquí atrás miren que chavos están Ya después pues Denver sacó la edición Este que le pusieron viajero Porque puso la rolita que Pegó más chido, yo creo que ese disco La más este El primer sencillo, no sé si se puede decir de esa manera Porque saben que todo el disco Ese enterito desde la 1 Hasta la 10 de peluches Ese disco Saludos mi canalito Alejandro Hasta Lugo, Texas Balada A ver, Balada del Asalariado Esta canción La mandamos de Jales de Califas Hasta Lugo, Texas El Heavy Nopal Y dice así Me asume a la ventana Y vi venir al cartero Me entretuve pensando En una carta de amor Mas no, no, no Era la cuenta del refri del televisor Me asume a la ventana Y vi venir al romero Me entretuve pensando Que me venía a saludar Mas no, 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 no Eran seis meses de renta Que tenía que pagar Me asume a la vida Me asume a el saber Y no solo viven los cuentos De una manera insolita de sobrevivir Iré hacia todos lados, dije Dios que ha pasado Nada muchachos, solo eres un asalariado Por la puerta han entrado mi mujer y mis hijos Preparó la alegría que nos va a acariciar La despensa y la escuela se tenían que pagar Pagar, 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 pagar sin descansar Pagar tus pasos hasta tus sueños Pagar tu tiempo y tu respirar Pagar la vida con alto costo